El líder de los sicarios en Medellín conocerá algo más peligroso que una bala, el amor. Entre nosotros dos solo va a estar Dios. ¿Cómo escapar? Yo también te amo. ¿Cómo comenzar de nuevo? ¿No que no le gustaba el lado oscuro de los business? ¿Cómo salir de este vil negocio? Cristo, plata, mosca. Todas vuelven, mamita. Y yo solo tengo que esperar. Eso solo lo saben los muertos. Este es el mejor lugar del mundo. Juan David Restrepo, Liliana Banegas, Juan Pablo Raba y Marlon Moreno. En Cobra, viernes 15 de abril a las 10 p.m. México, 12 Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!